Voy a hablarte querido compañero de la patria que ha de forjarse abajo con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando acabar con la paz que te inventaron para impundirte miedo por el cambio Que la rabia se torne lucha hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del estado responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia El dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo Darles las gracias a los compañeros que se encuentran con nosotros, que están haciendo la entrevista Gracias por haber visitado la comunidad Y pues decirles que estamos aquí desde hace casi 11 años ya Más bien 11 años que tenemos ya viviendo aquí Fue un 26 de septiembre del 2005 que llegamos a habitar este predio Y que bueno, fue producto de la lucha social del entonces Consejo 500 años de resistencia indígena negra y popular Y que se logra a base de la lucha de marchas a la Ciudad de México Estamos aquí porque varios de los que formaron parte del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena negra y popular Trataron de vender el predio, algunos de ellos Y bueno, en vista de eso se decidió en una asamblea general Llegar a evitarlo para evitar que sucediera esto Y desde ese entonces nos encontramos aquí Podemos recalcar que varios de los que integramos la comunidad indígena popular emperador Cuauhtémoc Fuimos invitados por el compañero profesor Gregorio Alfonso Alvarado López Quien era asesor en ese entonces del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena Él fue desaparecido en el 2004 más o menos Sí, fue en septiembre que fue, que se lo llevó el Estado Porque hasta este momento no sabemos de él Fue desaparecido y también en la memoria de él es que nos venimos a habitar el predio el 26 de septiembre del año 2005 Desde ese entonces que estamos aquí tratamos de vivir algo diferente Algo a lo que se vive en las ciudades, algo que saliera del individualismo Que rescatáramos la colectividad, rescatando usos y costumbres Porque todos los que conformamos la comunidad venimos de comunidades de aquí del Estado de Guerrero Y lo que tratamos es impulsar eso, que haya un espacio donde la situación, donde la forma de vida sea el bien para todos Donde, como dice el ejército zapatista, construir un mundo donde quepan muchos mundos Y pues en eso estamos hasta ahorita, tratando de impulsar, sabemos que es difícil Pero bueno, tratamos de impulsar algo diferente La comunidad se caracteriza por apoyar los diferentes movimientos de lucha social Cada causa justa que se presenta, pues igual la comunidad lo toma como suya Y ha participado en diferentes lugares, en diferentes instancias de lucha Aquí la mayoría de las personas que viven aquí, pues somos personas de escasos recursos Cada uno con su trabajo Y pues estamos tratando de también emprender algunos proyectos de trabajo aquí en la comunidad Han venido grupos a darnos algunas organizaciones, algunas universidades A darnos talleres, para ir aprendiendo también el modo de trabajo de otros lugares Buenas tardes, yo soy Gabriela, vivo también aquí en la comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc Pues nosotros aquí, como ven ustedes, pues trabajamos en común Todos somos, se puede decir que desde que llegamos aquí, pues tratamos de ser una familia completa Tratar de apoyarnos en todo lo que se pueda Este, y como dice aquí el compañero, nos han venido a dar talleres E incluso ahorita estamos tomando, tratando de rescatar Ahora sí que los usos y costumbres de antes, la medicina alternativa Este, pues hacemos jarabes, vaporú, pomadas Este, damos masajes, tratar de ayudar a la gente que, que este, pues que está enferma Y que no está enferma, porque esto nos sirve para, para aliviar y para prevenir enfermedades Entonces nosotros trabajamos aquí en la comunidad Dándole un, este, tratar de darle un, un espacio a nuestra comunidad lo más tranquilo que se pueda Porque pues ustedes saben que ahorita en otro tipo de colonias está muy feo La delincuencia está, este, muy fea Y aquí en la comunidad, pues hasta ahorita no nos, no, no, este, no hemos vivido eso Entonces, este, aquí de lo que se trata es que sigamos, este, tratando de impulsar hasta donde más se pueda Esto, no dejarlo caer Y, este, pues aquí tenemos una comisión, este, colectiva Aquí no manejamos ni comisarios, ni partidos políticos Somos independientes de todo eso Pero sí tenemos una comisión colectiva donde participan cuatro compañeros Cinco Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alberto Reyes Efectivamente llevamos once años ya cumplidos viviendo en este espacio Que aunque, como es pequeño, pueden ver Este, platicamos con el compañero Estamos habitando ya un total de, más o menos el 50% de los lotes disponibles Está siendo ocupado de manera, de manera eficiente Bueno, un, algo, un aspecto que a mí me, me, me gustaría dejar claro Es que el crecimiento de nuestra comunidad ha sido, ha sido en progreso Eso, eso no lo podemos dudar No, 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 no se puede evitar Y uno de los pilares muy importantes que, que de alguna manera ya, ya nos deja en un marco En un marco abierto para que, para que seamos, no el foco de atención Pero sí que nos volteen a ver como algo distinto El rubro al que me refiero es la educación Ya, prácticamente desde que, desde que se fundó nuestra comunidad Están funcionando activamente y al 100% dos, dos, este, dos, dos niveles educativos Uno es centro de preescolar, centro preescolar indígena Que igual que la primaria es un módulo del cual es anexo a una, a una escuela distinta De la misma manera ocurre con nuestra escuela primaria bilingüe Es una escuelita que ha funcionado prácticamente desde los 11 años que llevamos aquí Y eso ha sido muy importante El hecho de permanecer dentro de una mancha urbana Pero con la característica educativa en, en educación indígena Pues es una, es una manera de, de ver al mundo de manera distinta pues Y entonces estas escuelitas creo que, que han sobrevivido Las hemos tratado de llevar prácticamente al 100% Pero bueno, con muchos problemas a veces de la misma, de la misma Secretaría de Educación Pública Pero bueno, creo que es un referente muy importante para nosotros Es parte del crecimiento que, que mencionaba al inicio Hemos venido creciendo aunque lentamente Con todo, con toda la problemática social, económica, política Que, que de repente envuelve a una capital del Estado Pero bueno, estamos aquí tratando de dar, de dar una, una lucha muy distinta Como ya decía la compañera Una lucha de carácter muy social, muy incluyente Y dentro de toda esta diversidad Pues es, es este, es, es grato, ¿no? Saber que en un espacio tan pequeño Se están, o estamos coexistiendo y conviviendo Las cuatro etnias del Estado de Guerrero Esa es una parte que también suena muy interesante que se diga En este, en este pequeño espacio de aproximadamente cuatro hectáreas Tenemos compañeros amusgos, compañeros tlapanecos Compañeros mixtecos y nahuas Y desde luego gente, como ya este Se viene manejando el concepto Que no me gusta mucho, pero nos llaman mestizos Pero que de alguna manera nuestras raíces nos enganchan a este, a un apartado étnico Pues, ¿no? Mi caso yo no, es, me pone la etiqueta de ser mestizo Con raíces de Michoacán Mi madre fue michoacana de carácter indígena Pero bueno, por razones se viene uno a ocupar lugares como estos Y estamos creciendo, estamos creo que en el amplio sentido Avanzando, conviviendo las cuatro etnias Y con todo el trabajo que implica Entonces nuestra comunidad está creciendo Aunque lentamente repito Pero lo estamos haciendo yo creo que de manera acertada Dentro de un marco urbano, ¿no? Por así decirlo Eso es todo Bueno, yo solamente agregaría un poquito Sobre el proyecto que tiene nuestra comunidad Que además de ser un proyecto de vivienda A lo mejor remarcar un poquito El proyecto político que tiene nuestra comunidad Y que es un proyecto político que emana Muy fuertemente del movimiento indígena Por lo tanto, hemos tratado de caminar Siguiendo los pasos de los ejemplos más representativos de nuestro país Como son, pues, el trabajo de los hermanos de Chiapas De Oaxaca, de Michoacán Que han hecho esfuerzos bien valiosos y que acá los estamos tratando También de impulsar Con todas las deficiencias que tenemos Sabemos que el sistema no nos permite maniobrear mucho Sin embargo, estamos tratando de que nuestros niños Crezcan una conciencia diferente Ver al mundo de otra manera Donde, pues, germinen las semillas de la igualdad De la justicia Y entonces, vamos por ese camino Estamos tratando de construir una mente más abierta A la colectividad Donde la comunidad sea la que nos mueva Respetando dentro de esa cosmovisión El respeto a nuestra madre tierra A la naturaleza Y bueno, creo que por ahí queremos caminar Sentimos que es la forma más interesante De hermanarnos y de armonizar Nuestras relaciones entre nosotros como hermanos Y con la naturaleza Y bueno, queremos seguirlo impulsando Hasta donde nos sea posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!